Bueno, así es, Martínez Coco estaba con nosotros un poco para llevar claridad, Ceci, de qué fue lo que ocurrió el último viernes, en horas de la mañana, al mediodía, y cómo se suceden los hechos a este conductor que hoy está preso 30 días, así lo ha definido, bueno, lo ha pedido un fiscal, la ley, la imposición de un juez, y bueno, y esta definición que ustedes están viendo como algo que no ha sido de la manera más correcta, ¿no? Porque ustedes tienen una versión de qué fue lo que ocurrió. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, completamente contraria a lo que postuló el fiscal y habló el juez. Esta persona es una persona sin antecedentes, un profesional empleado de una empresa. Se encontraba el viernes al mediodía conduciendo su vehículo por calle Tucumán y Corrientes, en momentos que dobla por calle Entre Ríos. Él no advierte que había una manifestación, no estaba cortado el tránsito, no había operativo. Él al doblar se encuentra con la gente y lo, digamos, lo encajonan de atrás personas, con lo cual él no podía retroceder sin investir. ¿Eso es por Entre Ríos? Claro, enfrente de tribunales federales de Entre Ríos, Entre Ríos al 400. Él se encuentra en una situación de verdadero dilema porque él no puede retroceder sin atropellarlos de adelante y la gente le empieza a golpear el auto. En esa situación, él lo único que encuentra para salir de ahí, obviamente, entra en pánico porque él también hace dos años había tenido una situación en Pellegrini y circunstancia que había sido robado, también en ocasión de un cartel que él se detiene. Entonces, en ese momento, encuentra la única solución de intentar avanzar a paso de hombre con el auto para salir de ahí y no descender del vehículo. Es así que la gente se va abriendo, él avanza, logra doblar por calle Urquiza a tal punto que llega al semáforo de Corrientes y Urquiza. ¿Ya con el auto destruido? Ahí llega el auto con mucho daño y ve que por el retrovisor que lo empiezan a correr gente, lo empieza a correr una muchedumbre de esas personas, pese a que él ya había salido del lugar. Él igualmente espera el verde, dobla por calle Corrientes, pero ahí ya se encuentra con una fila de auto que tiene que detenerse y durante unos 5 o 10 minutos le destrozan por completo el auto, lo golpean. Hay una causa por lesiones con él como víctima, ya iniciada en la fiscalía, que le han tomado entrevista, y lo amenazan de muerte. Recién ahí aparecen dos policías que se ven los videos que circulan por las redes y que lo único que hacen es atinar a tratar de calmar a la gente, pero no lo hacen, sino que le siguen pegando y rompiendo el auto, que tiene unos daños. Es más, que termina con toda la sangre de esta gente empapada en el propio auto. ¿Ustedes niegan rotundamente que él haya querido arrollar a las personas, que haya querido agredirlas de alguna forma? 100%. Él declara en la audiencia, le explica al juez, hace todo un esquema, un diagrama, donde él explica la situación inesperada en la que él se encontró y cómo él no solo no atropella a nadie, sino que es agredido por estas personas. Por otro lado, el fiscal no acompañó ninguna filmación de lo que ocurrió, y lo más llamativo es que estas personas, las lesiones que presentan, son en los nudillos, en la palma de las manos, cortes, y algunos en las piernas, en la canilla de las piernas, que son compatibles con el golpe a los autos, que fue lo que sostuvimos nosotros, que podían ser lesiones autoinfligidas. ¿Cuántas personas hay lesionadas? Son solamente 3 personas lesionadas, hasta el momento que ha contratado el fiscal, que pertenecen todo al mismo grupo familiar, y está caracterizado como lesiones leves. El médico forense estableció que las lesiones tienen un tiempo de recuperación entre 5 y 7 días. Por eso es que marcamos la total desproporción con la medida, una persona que por 30 días tiene que estar detenido, en un penal, por una circunstancia que es prácticamente, no hay antecedente en el país de esto, de una prisión preventiva o una condena efectiva por el delito de lesiones leves. Es uno de los delitos más benignos del código penal. Tiene un mínimo de pena de un mes, con lo cual ya con los 30 días detenidos estaría cumpliendo esa pena, tan injusto que termina siendo la medida. ¿Cómo van a ser ahora los pasos que ustedes van a seguir? Bueno, la familia está muy angustiada, realmente se ven también como víctimas ellos mismos, que lo son porque hay una causa judicial que así lo establece, y vamos a apelar esta medida y vamos a avanzar con todo para conseguir las filmaciones, que el fiscal ya las pidió, y lograr establecer cuál es la hipótesis que es la certera, porque este es un hecho que hay por lo menos pedida de unas 15 cámaras, o sea que muy pronto se va a saber realmente cuál versión es la verdadera. Gracias Martín. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahí estábamos con algunas aclaraciones por parte de la defensa, con este conductor que dice encontrarse con manifestantes, primero por Tucumán, como que le franquean el paso, y cuando dobla se encuentra con la manifestación, bueno, y después las imágenes que terminaron viralizándose por todos lados, y que de hecho estuvimos cubriendo en el noticiero de la gente y en Telefe Noticias.